Hola chicos y chicas amigos de YouTube, señoras y señores, público en general, les agradezco que estén, este es el capítulo número 9 de una serie de videos que hemos denominado dentro de Derecho, Derechos Humanos, y bueno, vamos a hablar de los inmigrantes y del desarraigo del lugar de origen, todo lo que implica ello, las costumbres, lo que uno deja atrás, lo que uno anhela, el lugar donde uno nació, donde uno estuvo, el lugar de origen. Bueno, sin más dilación, vamos al tema. Los campos de inmigrantes también fueron conocidos con otros nombres dependiendo del país, la situación específica, algunos de estos términos se incluyen. Primero, centro de detención de inmigrantes. Segundo, centro de acogida temporal. Tercero, centro de procesamiento de inmigrantes. Cuarto, centro de internamiento de extranjeros. Quinto, refugios temporales para inmigrantes. Sexto, campamentos de refugiados. Algunos autores de la filosofía han hablado sobre el tema de campos de inmigrantes son Giorgio Agaven. Es un filósofo italiano que ha escrito sobre el tema de política, derecho y biopolítica. En su libro Homo Sacer, el poder soberano y la nuda vida, Agaven examina el concepto de vida desnuda y cómo se aplica a los campos de inmigrantes y la situación de los refugiados. Anna Arendt fue una filósofa alemana judía que escribió sobre la política y la historia en su obra Los orígenes del totalitarismo. Arendt habla sobre cómo la creación de los campos de concentración y exterminio por parte del régimen nazi representó una negación de la humanidad y de dignidad de las personas. Jacques Ranchieri es un filósofo francés que ha abordado temas de política, arte, educación en su libro El desacuerdo política y filosofía. Ranchieri analiza cómo los campos de refugiados se utilizan como una herramienta de control y exclusión por parte de los estados. Judith Butler es una filósofa estadounidense que ha escrito sobre temas de género, sexualidad y política en su libro Marcas de intimidad, género, sexualidad y política. Butler examina cómo los campos de refugiados o detención son utilizados para controlar, disciplinar a las personas que se consideran indeseables por el estado. Estos autores han reflexionado sobre los campos de inmigrante y cómo los lugares de exclusión y opresión pueden violar los derechos humanos fundamentales y la dignidad de las personas. Los campos de inmigrante también pueden ser conocidos con otros nombres dependiendo del país, situación específica. Algunos de los términos incluyen centro de detención de inmigrantes, centro de acogida temporal, centro de procesamiento de inmigrantes, centro de internamiento de extranjeros, refugios temporales para inmigrantes, campamentos de refugiados. Es importante señalar que aunque los nombres varien, el problema subsacente de la detención y la exclusión de las personas basadas en su estatus migratorio sigue siendo el mismo. Históricamente, algunos términos utilizados para describir el problema de los campos de inmigrante han sido considerados incorrectos y ofensivos. Por ejemplo, en algunos países se utilizó el término campo de concentración para describir a los lugares de detención e exclusión, lo cual ha sido criticado por ser una banalización de la atrocidad y el horror que fueron los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. También se han utilizado términos como ilegalidad, ilegal, para referirse a las personas que se encuentran en situación irregular en un país, lo cual ha sido criticado por reducir a las personas de un estatus migratorio y no reconocer la humanidad y los derechos fundamentales. Actualmente se ha adoptado el término persona migrante para referirse a las personas que se desplazan de un país a otro en busca de mejores oportunidades, en busca de protección. Algunos sociólogos que han abordado el tema de los campos de inmigrantes. Saskia Sassen es una socióloga neerlandesa estadounidense que ha investigado sobre los temas de globalización, migración y desarrollo urbano. En su obra Expulsiones, brutalidad y complejidad en la economía global, Sassen examina cómo es creciente exclusión de los migrantes y los desplazados se relaciona con las transformaciones del capitalismo global. Sigmund Bauman fue un sociólogo polaco-británico que escribió sobre temas de globalización, modernidad líquida y la exclusión social. En su libro, Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias, Bauman examina cómo los campos de refugiado y detención son una forma de detención y marginación de las personas consideradas indeseables por la sociedad. Loïc Wacquan es un filósofo francés estadounidense que ha investigado sobre los temas de pobreza, marginalidad y exclusión social. En su obra Las cárceles de la miseria, Wacquan examina cómo los campos de detención y la prisión se utilizan como una forma de control social y disciplinamiento de las personas consideradas problemáticas por el Estado. Estos sociólogos han abordado los campos de inmigrantes desde la perspectiva crítica y analizan cómo estos lugares de detención y exclusión se relacionan con las transformaciones sociales, económicas, políticas a nivel global. Las ideas de diferentes autores que han escrito la situación de los campos de inmigrantes. Angela Davis. La filósofa y activista estadounidense Angela Davis ha escrito de los campos de inmigrantes como una forma de control social y disciplinamiento de las personas migrantes. Davis señala que los campos de detención son parte del sistema más amplio de opresión y exclusión que afecta a las personas racializadas y pobres y que estas prácticas son una continuación del legado de la esclavitud y el colonialismo. Roberto Espósito. El filósofo italiano Roberto Espósito ha examinado cómo la exclusión y la discriminación de las personas migrantes son parte de una lógica biopolítica que se basa en la idea de una vida desnuda. Según Espósito, la vida desnuda es aquella que no tiene protección jurídico-política y que por lo tanto es vulnerable a la violencia y a la explotación. Los campos de inmigrantes son un ejemplo de cómo se excluye a las personas de esta protección y se las trata como seres desechados. Judith Butler. La filósofa estadounidense Judith Butler ha descrito los campos de inmigrantes como una forma de violencia simbólica que afecta no sólo a las personas migrantes sino a toda la sociedad. Según Butler, la exclusión y la detención de las personas migrantes es una forma de reforzar las fronteras nacionales y mantener el poder de ciertos grupos sobre otros. Butler ha llamado a la solidaridad de la resistencia contra la violencia estructural. En resumen, estos autores han escrito sobre el campo de inmigrantes como una forma de exclusión, control social y violencia estructural que afecta a las personas migrantes y a la sociedad en general. Han señalado la necesidad de resistir, luchar contra estas prácticas y han examinado las raíces políticas sociales y culturales de esta violencia. Sigmund Bauman, sociólogo político británico, también ha abordado el tema de los campos de inmigrantes. Su relación exclusión social, Bauman ha descrito los campos de detención como forma de no lugar, un espacio donde las personas son despojadas de su identidad, derechos y pertenencia social. Según Bauman, los campos de inmigrantes son un reflejo de la sociedad actual, característica de la precariedad y la incertidumbre de la exclusión de las personas consideradas desechables por el sistema. Tanto Bauman como otros autores que mencioné anteriormente han sido los campos de inmigrantes como parte de un sistema más amplio de opresión y exclusión social. Todos ellos han examinado cómo estas prácticas están relacionadas con las transformaciones políticas sociales y económicas de la globalización modernidad líquida. Además, han señalado la importancia de la solidaridad y la resistencia contra las reformas de la violencia estructural. Los inmigrantes pueden tener diferentes motivos y anhelos al recordar su país de origen. Algunas personas pueden extrañar la familia, los amigos, la cultura, la comida, las tradiciones de su lugar de origen. Otras pueden anhelar las condiciones económicas, laborales más favorables o bien pueden haber dejado su país debido a conflictos políticos y sociales y pueden extrañar la seguridad y estabilidad que han perdido. En general, los inmigrantes suelen buscar una vida mejor para ellos y sus seres queridos. A menudo, las decisiones de inmigrantes están motivadas por la búsqueda de mejores oportunidades económicas, educativas o profesionales. Sin embargo, esto significa que abandonen completamente su cultura e identidad y muchos mantienen su fuerte vínculo emocional con su país de origen y sus recuerdos. En ocasiones, este vínculo puede ser una forma de mantener la identidad y su sentido de pertenencia a pesar de las dificultades que puedan enfrentar al inmigrante. Es común que los inmigrantes busquen en internet y en otros medios digitales información sobre las raíces y costumbres culturales. Esto se debe a que, al estar alejados de su país de origen, pueden sentir una cierta pérdida de identidad y una desconexión con su cultura y su comunidad. Buscar en línea información sobre el país de origen y sus tradiciones puede ayudar a mantener su conexión emocional con su lugar de origen y les brinda una forma de mantener y transmitir su cultura en las nuevas generaciones. Además, el uso de internet y las redes sociales han cambiado la forma en que las personas interactúan en la cultura de identidad. Ahora es más fácil que nunca encontrar información y conectarse con personas que compartan intereses similares, independientemente de la distancia geográfica. Por lo tanto, inmigrantes pueden sentirse más motivados a buscar en línea información sobre su cultura y sus raíces. En resumen, los inmigrantes buscan en internet y otros medios digitales información sobre las raíces, costumbres, porque esto les ayuda a mantener su conexión emocional con el lugar de origen, su cultura y les brinda una forma de transmitir su identidad, sus tradiciones a las nuevas generaciones. Chicos, analicen todo el texto que hemos hablado. Recuerden el lugar de pertenencia, el desarraigo, los anhelos que tiene cada uno, lo que recuerdan ustedes de los países de origen, si ustedes están en otro país, lo que añoran incansablemente, lo que les gusta de la forma culinaria, de la comida que tenían en su país, de las costumbres, los usos y costumbres. Recuerden mucho eso. Quiero que me analicen eso. Quiero que lo dejen en la caja de comentario. Todo lo que recuerdan de su país y que lo llevan en el corazón y que lo quieren dejar ahí expresado. Por favor, para los que han ido a otro país por diferentes causas, como les hemos hablado, quiero que dejen ahí ha sentado lo que recuerdan, lo que recuerdan de su niñez, lo que están anhelando, lo que recuerdan, lo que quieren traer de nuevo a su lugar de origen, su lugar de origen al lugar actual donde están en residencia. Chicos, los quiero mucho. Le mando un abrazo enorme. Los espero el sábado que viene a la misma hora. Recuerden que ahora cambiamos 18 horas, hora de Argentina, 18 horas, 6 de la tarde, hora de Argentina. Los quiero mucho. Le mando un fuerte abrazo. Le agradezco muchísimo. Bye, 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 bye.